Evelio Hernández Ruiz Nació el 7 de febrero del año 75 en el rancho acostadero Santa María Tonameca, distrito Pochutla el pueblo Solo tenía 18 años cuando se decidió entrar a la estatal de Oaxaca Para dar seguridad lo enviaron a mi aguaclan Nunca lo podré olvidar Y un saludo para Javier José Hernández Ruiz Que trabaja en el 54 Batallón de Bandería, Puerto Escondido, Oaxaca Los amatlanes, cuatlanes y los pueblos de Loxicha Un diciembre 27 y el 2002 fue la cita San Esteban a Matlán a una fiesta muy bonita A las 12 de la noche llegaron a aquel lugar Donde hubo un enfrentamiento con bandidos criminales Con delincuentes pesados, puros cuernos hacían sonar Un delincuente tirado y tres fueron detenidos Por el comando de Evelio los abatieron a tiro Descargaban sus pistolas, también sus cuernos de chivo En el año 2005, ese año fue su partida Se cruzó para el Gallo, para tener mejor vida Radica y Norcarolina, pasea por Georgia y Florida Y esto es sencillamente, de Armar Música